Punto 3, ya estamos aquí con nuestro primer invitado, Fabián Bress, primer candidato a concejal por la lista que lleva como candidato a intendente a Santiago Cafiero, dentro del Frente para la Victoria en San Isidro. Fabián, bienvenido al programa, ¿cómo te va? ¿Qué tal Rubén, cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo arrancaste en esto de la política, hace muchísimos años que te conozco, ¿no? Pero para que la gente sepa un poco. Primero quiero decir que tengo 41 años, porque todo lo que voy a contar ahora pareciera que fuera mucho más. Y la verdad es que yo empecé en 83, Rubén, a los 11, casi 12 años. Y hoy estaba recordando esto, ¿no? Curiosamente hoy la lista que llevamos con Santiago Cafiero es la lista número 2, yo me acuerdo que mi padre en aquel momento me había encomendado como primera tarea militante repartir el sobre con una boleta de la lista 2 en uno de los barrios más antiperonistas de Villa de Lina, cuestión que me causaba el hecho de que los vecinos me rompieran la boleta en la cara y yo volvía con mucha bronca a mi casa producto de esa situación. Pero bueno, sí, a partir de los 12 años, digamos, comencé con esta militancia activa que es imposible de no tenerla dentro de una familia peronista, ¿no? Claro, eso te iba a decir, ¿no? Vos venís de una familia peronista. Sí, bueno. Una familia peronista que empezó con mi abuelo, mi abuelo era ferroviario, él estuvo durante la primera presidencia de Perón, dentro de lo que por aquel entonces eran los gremios de ferroviarios. Después mi papá siguió su carrera también dentro del ferrocarril, fue delegado, llegó, digamos, hasta niveles, digamos, de la administración pública del recorrido y después directamente pasó del gremialismo a la política. Bueno, bueno, como vos ya sabés, fue concejal hace ya casi 15 años, bueno, ya falleció hace no muy poco, pero bueno. Sí. Y ahora vas a seguir, ¿cómo son las cosas de la política, no? La posibilidad de seguir su camino, de también ser concejado, ¿no? Ojalá pueda seguir su camino. Yo, la verdad que sinceramente para mí es un orgullo poder hoy estar encabezando la lista del peronismo de San Isidro, más allá de la historia familiar. Para mí es una verdadera responsabilidad que mis compañeros me hayan elegido para poder estar ahí representándolos con esto que, digamos, que tiene que ver con trabajar en este distrito tan difícil, ¿no? Sobre todo para el peronismo. Lo decías, ¿no? Un distrito muy difícil para el peronismo. La sensación que a mí me queda, siempre lo decimos en este programa, es que el peronismo de San Isidro, el problema que tiene es que el que pierde no acompaña, y no solo no acompaña, sino que generalmente juega en contra del que ha ganado. Sí, eso la verdad que ha sido una constante en la historia del peronismo de San Isidro. Bueno, nosotros creo que hoy en día podemos estar planteando un comienzo de revertir esta historia. Ya hemos dado cuenta en el 2009 de esta situación, como vos sabés, el grupo que conduce Santiago, junto a otros compañeros, en el 2008 nos hicimos cargo del partido justicialista de San Isidro, ganamos las elecciones internas, y creo yo que hicimos algo que no se había hecho antes, que es abrir al partido al conjunto de la comodidad. Entonces vos hoy dentro del partido justicialista, que es lo que hoy expresa el frente peronista para la victoria como opción en San Isidro, podés encontrar no solamente a hombres, obviamente, que la columna vertebral de ese frente es el partido justicialista, pero podés encontrar a hombres de distintas depresiones como políticas, como el partido intransigente, el frente grande, los movimientos sociales, los movimientos kirchneristas. Hemos, de alguna manera, dado ese paso, que nosotros consideramos un paso de calidad para poder enfrentar las mejores condiciones unidas a este gobierno municipal. Ahora, uno ve que tienen, en general, buena relación con líneas internas dentro del peronismo, pero lo que no han conseguido es aglutinar en el Consejo Deliberante, en un solo bloque. Hoy hay cuatro bloques que dicen representar alguna forma de peronismo. Sí, yo creo un poco también que eso se da, no es ya producto de una situación de la interna del peronismo. Yo creo que, en el caso, creo yo, de los concejales Fontanet y concejal Boloña, a los cuales vos te referís, ellos decidieron acompañar en un primer momento el proyecto de renovación del peronismo en el 2008 y después creyeron más conveniente alinearse con el gobierno municipal, cosa que, obviamente, nosotros no compartimos. Bueno, cada uno tiene la posibilidad y la capacidad de poder elegir. Nosotros, sin embargo, seguimos construyendo, en definitiva. Yo no tengo, digamos, el famoso peronómetro para decir quién es más o quién es menos peronista, pero sí puedo describirte esta realidad de que creo que los compañeros, producto de una decisión personal, sobre todo, decidieron estar ahí y, bueno, nosotros no compartimos y seguimos nuestro camino. Tuviste oportunidad durante mucho tiempo de trabajar al lado de un hombre que, tal vez, fue el que más cerca estuvo de llegar alguna vez a la Intendencia, que fue Carlos Juros. Sí, un proceso de 15 años. Yo te sigo contando cuántos años hago, ¿no? Y la verdad que... Bueno, arrancarle los 11 o 12, es lógico. Sí, la verdad que 15 años de mi vida, en la vida misma y en la política, estuve trabajando para ese proyecto político que, sin lugar a dudas, fue, dentro del peronismo, el que generó hasta el día de hoy una, digamos, posibilidad concreta de recuperar el gobierno municipal para el peronismo. Creo que, como en todas las cosas, se hicieron cosas muy bien y se hicieron cosas muy mal y lo que trata de hacer esta nueva generación de dirigentes del peronismo es trabajar sobre esas cosas que se hicieron bien y tratar de no repetir esas cosas que se hicieron mal. ¿Por qué con Santiago Cafiera? ¿Qué es lo que te atrae de él? Yo creo... A ver... Yo estuve un par de años, después de la crisis del 2001, por cuestiones más que todas personales, estuve... Bueno, había fallecido mi viejo justo, y la verdad que estuve un poco alejado de lo que es la política en el distrito, y quien me convocó, sobre todo porque el peronismo sanicida venía de un proceso de deterioro muy profundo, con el cual con Carlos Juz habíamos combatido y no logramos revertir. Y que, bueno, la realidad hoy demuestra que ese proceso de deterioro llevó a que, por ejemplo, en el año 2007, el peronismo no incluyera ningún candidato, ningún candidato a concejal dentro del Consejo de Vigilante. Ese es el fondo, digamos, para alguna manera es el fin de ese periodo negro del peronismo. Sí, sí. El fondo del pozo. El fondo del pozo. Bueno, y nosotros ahí lo que creemos es que, no sé, estamos en una etapa superadora de todo aquello, y para mí Santiago Cafiero representa precisamente esa etapa de renovación. Es un joven dirigente, tiene 31 años. Yo personalmente, cuando volví a la militancia política en el distrito, me lo planteé desde otro lugar, desde un lugar de la necesidad de poder hacer política con compañeros que, más allá de preocuparse por sus propias ambiciones personales, pudieran apostar a un proyecto que fuera más allá de ellas. Y Santiago me ofreció esa posibilidad. Recuerdo yo que me llamó un día por teléfono y no tardó mucho tiempo en convencerme para poder convencer a militar juntos. De hecho, en el 2004 armamos una lista junto a él, la armamos en muy poco tiempo, convocando a un montón de compañeros que, como yo, estaban en la casa, producto de esa situación que acabo de escribir, del peronismo. Y lejos de irnos muy mal, nos fue muy bien, si bien no ganamos, digamos, para que vos tenés una idea, vos sabés cómo son las internas del peronismo de San Isidro, una lista que se armó en tan poco tiempo, solamente perdió por 200 votos con el primero. Entonces nosotros creemos que había ahí un punto de inflexión, sobre todo en el peronismo y en la política en San Isidro, que implicaba que nuevos compañeros con un perfil de renovación y jóvenes pudieran tomar la aposta de aquello de lo que se había hecho bien. Santiago Cafiero hoy significa eso para el peronismo de San Isidro, es sinónimo de renovación, sinónimo de juventud y sinónimo de un candidato que nosotros hoy podemos plantear no solamente para hoy, sino hacia futuro, porque tiene un potencial muy, pero muy grande para poder darles, darle a esta comunidad lo mejor. Corregime si me equivoco, en ese momento, estábamos hablando de 2007, pierde la interna con Sebastián Galmarini y dos años después, ¿ustedes le ganan la interna a Sebastián Galmarini? No, nosotros perdimos la interna con Sebastián Galmarini en el 2004. Después, en el 2005, hubo un cierre de listas para las elecciones de, digamos, de medio tiempo, las elecciones legislativas, en las cuales nosotros, digamos, la decisión del partido local fue llevar su propia lista, no hubo internas, entonces nosotros, digamos, un paso al costado, porque nosotros creíamos en las internas partidarias, porque creíamos que es el elemento y la herramienta que democratiza los partidos políticos. Sí, 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 no participaron en ese año. No, no hubo. No hubo. No hubo. Sí, sí, sí. No hubo. Y en el 2007, nosotros creímos que, en el 2007, ¿te acuerdas?, aparecieron las hoy famosas colectoras. Nosotros se nos ofreció tener una colectora en el distrito y dijimos que no, porque si bien Galmarini era nuestro adversario, creíamos que ir con una lista colectora era hacerle mal al peronismo, que queríamos construir nosotros y darle los mejores argumentos a Gustavo Pose para que nadie llegara al piso y, digamos, volviera a construir su hegemonía dentro del Consejo Deliberante. ¿Y después? Y después, en el 2008, empezamos a construir una alianza con distintos sectores del peronismo, que empezaron a ver que las posiciones que nosotros ya veníamos sosteniendo en el 2004 eran las correctas, que había una necesidad de un cambio dirigencial, de una renovación, de la democratización del partido, no porque de una militancia totalmente desmovilizada, la necesidad y cambio dentro del peronismo de San Isidro.